Y supongo que tenés ya un amorío por fuera con el Olimpia, ¿verdad? Un amorío fuerte también, poderoso. Si te tuteara, te pesara tutear un equipo de Costa Rica, la liga de Costa Rica, a ver, en Centroamérica me parece que es una liga muy importante. Yo vivo acá y creo que es una liga interesante, importante. Costa Rica, mal o bien, va a las Copas del Mundo, mayores, incluso aquí muchas veces se ha relacionado tu nombre con equipos grandes de nuestro país. ¿Te llama la atención la liga de Costa Rica? Ahorita sé que estás bien, sé que estás concentrado en el campeonato, pero ¿te llama la atención? En cuanto a Costa Rica me parece una liga bárbara. De hecho, me han nombrado muchas veces, pero yo nunca tuve nada concreto. En un momento me nombraban en Arajuanense, en Zapriza y en Herediano, pero nunca se comunicó un dirigente conmigo. Siempre te llama algún representante que te dice que... Pero nunca yo tuve una llamada de un dirigente. No veo nunca... Yo nunca les cierro la puerta a ninguna liga. Me parece una liga competitiva. De hecho, hoy te hablaba de las estructuras. Me ha tocado quedar eliminado con el Zapriza de manera increíble en su cancha, en una semifinal. Me tocó perder también con el Liga Alajuanense por penales, en una semifinal única. Nos tocó salir campeones en Alajuela. Es decir, bueno, no les cierro nunca las puertas al fútbol centroamericano, porque ahora lo conocí. Y cuando hablamos de Costa Rica, claramente que también hablamos de una liga importantísima. Así que no, no, para nada. Nunca he cerrado la posibilidad de ninguna liga. Sí, la pregunta incómoda para... Primero está la liga tica, después la hondureña en Centroamérica o la hondureña... Yo para mí... Mirá, para mí... Siempre lo dije, si has visto notas mías anteriores, están... Para mí están en pareja, las dos ligas. Ni la hondureña mejor, ni creo que la Costa Rica se mejore. Y esto no quiere decir... Creo que las dos son muy parejas. Y de hecho, un día también dije algo. Y no tomaron nada, viste, acá en el diario. Yo hablaba una vez, quise decir... El otro grande, Zapriza. Y me cayeron, como yo que dije, el segundo más grande. Como que el segundo era Zapriza y el primero Olimpia. No, yo creo que hay equipos grandes acá en Honduras que estamos emparentados. Motagua, Olimpia, Herediano, Alajuela, Zapriza. Y yo lo veo muy parejo. De hecho, las Copas Centroamericanas la terminan ganando los hondureños o los costarricenses. Los ticos, como dicen ustedes. Así que yo pienso que estamos parejos. No veo una liga mejor que la otra. Me parece que estamos parejos. Después, bueno, la pelea se la dejo a la gente.